Cada vez que tengo la distinción y el honor de visitar este municipio de Miches se me reafirma mi condición de dominicalidad. Y lo que yo siento es que ya ha llegado el momento de que el pueblo de Miches pueda disfrutar de la gran riqueza que se encuentra en su comunidad. Y al escuchar a los distintos representantes comunitarios que han hecho uso de la palabra en el día de hoy me doy cuenta de la conciencia que se tiene de ese potencial que tiene el municipio de Miches. Como gobierno hemos hecho algunas contribuciones, hemos dado algunos pasos de avance en crear las condiciones para el desarrollo de esta comunidad. Se ha hablado por ejemplo de que hemos pavimentado el 70% de las calles del municipio de Miches. Y eso me parece bien. Como dice Francisco, no el joven, eso está más que bien. Bueno, el municipio, además de haber pavimentado ese 70% de las calles, sé que trabajamos en el tanque para el suministro de agua potable. Recuerdo el día que vine de visita aquí a Miches, ustedes me dijeron que la instalación de ese tanque era fundamental para el servicio de suministro de agua potable. Y eso lo logramos hacer. Recuerdo también que había que trasladar la escuela, el liceo, que estaba en muy malas condiciones en aquel momento, y creo que en un tiempo récord, prácticamente cuatro meses, hicimos la escuela y los estudiantes fueron trasladados ahí. Ahí está, lo logramos. Recuerdo también que terminamos el Centro Tecnológico Comunitario del Despacho de la Primera Dama. Y en fin, pude contratar los avances que ustedes en el día de hoy generosamente reconocen. Pero aquí en Miches y en toda la provincia del Seibo todavía es mucho lo que hay que trabajar para lograr la transformación que nosotros queremos para este pueblo. Yo le diré más o menos lo que estamos pensando en el futuro inmediato para seguir progresando y para seguir avanzando. Le he solicitado a la empresa Odebrecht, que es una empresa constructora de Brasil, que además de avanzar en la carretera de Ubero Balto, aquí a Miches, que también iniciemos un segundo frente de trabajo, que lo cojan de Sabana de la Mar también hace año. De tal suerte, ingeniero Víctor Díaz Rúa, que es el Ministro de Obras Públicas, trabajando en ambos frentes, viniendo de Sabana de la Mar hacia Miches y viniendo de Ubero Alto, en la provincia de la Alta Gracia, hacia Miches, vamos a juntar las dos carreteras y tendremos una autopista moderna para el desarrollo turístico de esta provincia. Aquí ya se está desarrollando un gran complejo turístico, inversión privada de la familia Cisneros. Pero para que en realidad ese proyecto atraiga turistas de Alemania, de Inglaterra, de Francia, que vengan aquí a descubrir la belleza de Miches, hace falta que tengamos esa carretera de Sabana de la Mar hacia Ubero Alto. Entonces, hoy, desde hoy, empezarán a ver ustedes la aceleración de la construcción de esa carretera que va a transformar radicalmente esta comunidad. Pero siempre ha sido un sueño el cómo podemos conectar a Miches con Sabana. Y además de hacerlo, por la vía marítima, cruzando la bahía, el poder establecer un ramal de la carretera que viene desde Santo Domingo, que desde aquí, entonces, por Sabana de la Mar, podamos conectarnos por vía terrestre y también llegar hacia Sabana. Será imprescindible, será imprescindible desarrollar el muelle aquí en Miches para que entonces podamos cruzar turistas y también a los habitantes de esta población y así habrá una dinámica económica importante entre Sabana, Miches y Sabana de la Mar. Así fue que acelerando todos estos trabajos hoy, el próximo presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, va a encontrar ya las condiciones establecidas para poner a esta población a volar por lo alto. Me parece que esas son las obras de infraestructura fundamentales, las que van a crear las mayores condiciones de desarrollarse al futuro. Ahora, en el día de hoy, ustedes nos han solicitado obras para ser ejecutadas con carácter de inmediatez. Por ejemplo, se ha solicitado aquí la terminación del hospital y yo creo que falta tan poco para terminar ese hospital que yo me comprometo, aunque no está aquí en el día de hoy el ministro de Salud Pública, que en el próximo mes yo vuelvo a la inauguración del hospital de aquí en Miches. En cuanto a la ambulancia que se ha pedido, esa ambulancia estará aquí el próximo lunes en la mañana. Y también, ¿dónde está el Bresma Rancín? A tres, podemos enviar entonces los autobuses para los estudiantes universitarios y también los autobuses para los estudiantes universitarios. ¿Verdad? Perfecto. Así que también estaremos enviando los autobuses aquí para resolver esas necesidades. ¡Mira, Dios mío! Hemos pavimentado el 70% de las calles, pero nos falta el otro 30%. Y por tanto, también le pido a obras públicas que, sobre todo en el barrio de los franceses, hacer el Bresma Rancín, la palabra de la ciudad de Salud Pública. Bueno, los muchachos han pedido útiles deportivos. Y yo quiero que la semana próxima, usted esté aquí distribuyendo los útiles deportivos para los que jueguen a los centros, los que jueguen a los gols, los que jueguen a los gols para las distintas instituciones. Si Dios nos permite, el próximo martes, aquí en la mañana, durante cuatro días, habrá una gran fiesta deportiva. Hace un momentito, quien nos descedió la palabra, Francisco se llamó, ¿verdad? Él me dijo, oye, tú vienes el martes, le dije, vamos a estar aquí. El martes vamos a llevar a cabo los juegos municipales de aquí, de Miches, con toda la utilería que el presidente ha dispuesto para todos ustedes. ¡Sigieron los venidos! Bueno, ustedes ven, y con César Fernández, vamos a trabajar la remodelación del polideportivo, a trabajar lo que tiene que ver con el arreglo de las canchas y el play. Pero, vamos con la parte deportiva, el polideportivo, el play de la gila y la electrificación de todo esto. Además, César Fernández tiene a su cargo el arreglo de los caminos vecinales. Al ministro de Agricultura, Chío Jiménez, usted pudo escuchar que nos solicitaron algunos proyectos de malaya agrícola, sobre todo una máquina para cortar arroz. Podemos comprometernos con el envío de esa máquina. Bueno, el sector agrícola, entonces, podrá contar con esa máquina para el corte del arroz aquí en el municipio de México. Trabajaremos también en la reparación de los canales de riego. Vamos a trabajar en la reparación del dique. En fin, en todo lo que sirva para mejorar la producción y la productividad del sector agrícola de esta comunidad. En fin, como ustedes pueden ver, hemos hecho algunos avances y con la presencia nuestra en el día de hoy, estamos dando instrucciones para que sigamos por ese sendero de progreso y de bienestar para nuestra comunidad. Yo volveré antes del 16 de agosto, cuando termine esta gestión gubernamental, para verificar con mis propios ojos que lo que se ha prometido en el día de hoy será que siga la gestión de la gente. Mientras tanto, tengan ustedes la confianza y la fe que vamos a transformar a Miches en uno de los principales polos jurídicos de la República Dominicana. Muchas gracias y espalárate de hoy. ¡Vamos! ¡Vamos!